Hola, les voy a mostrar esta última compra que hice a Chin. Estoy bien contenta porque yo pensaba que me iba a llegar hasta la otra semana, porque así es Red Pack. Está el paquete aquí para hasta que no se cumpla la fecha, me lo traen y como está bien lejos de mi casa, son puras chucherías, pero esas chucherías que me encantan. Ahora, son una, dos, tres, cuatro, cinco, siete cosas. Sí. Voy a empezar con estos anillos. Este fue el que yo dije, yo lo quiero porque son un montón, pero, ay, no se distingue bien. Pero este rosita está lo máximo. A mí me encanta, esto se llama esmalte, ¿verdad? Me encanta que traigan pues mi color favorito y esto también me puede fascinar que le pueda quedar a cualquier dedo, flaquito, gordito, te lo puedes poner en el dedo que tú quieras. Pero no nada más es uno rosa. ¿Es el que me gustó más? Sí. Pero también viene este otro rosa. Este sí no trae abertura. Pero sí me queda, vean, este rosa. Entonces ya van dos rosas. Este osito también es rosa. Así delineado, pero también es rosita. Ya van tres. Y el del corazoncito es un rosa más fuerte. Bueno, ya son cuatro anillos rosas. Y estos no. Estos son nada más dorados, sencillos. Por cierto, bien grandote, mire. Como puras cadenas. Y este es como unas manos. Pues todo esto venía en esta bolsita. Siete anillos. Creo que costaron sesenta y cinco. Si no estoy muy segura. Pero ya ven que luego hay que el cupón, que los puntos. Y pues todo te sale más barato. Ay, este me fascinó. Está hermoso. Es una libretita. Pero vean. Les digo que a mí me encanta que traiga así como confeti, cositas. Ay, no, me encantó. Trae un corazoncito aquí. Aquí trae estas notitas que se van a poner aquí adentro. Este me encanta porque estudio idiomas todas las noches en Duolingo. Y hay unas frases que, ay, se batalla mucho. Entonces, no sé, me encantó para eso. Para estar aquí repasando las que se me compliquen más. Y pues acuérdense que las hojitas luego uno las puede decorar para que se vea más bonito. Y uno, este, hasta te den más ganas de estar estudiando. ¿Por qué? Porque lo traes en un librito que te gusta mucho, que te entretiene. Estarle moviendo. Y que también lo traes decorado a tu gusto. Y luego a veces de cositas, no sé, te dan stickers. Pues ahí le puedes poner. La cosa es que se vea bonito. Y al mismo tiempo estés estudiando lo que te gusta. Miren los corazoncitos. Y son rositas. Me dieron en mi mero gusto. Sí, porque ahí vi otras fotos, creo que de otros colores. Entonces, me encantó. Ya quiero ponerle las hojitas, estar escribiendo. Bueno, esta blusa ya la tengo, pero mi mamá me dijo que pues a ella también le gustó. La verdad que es una chulada esta blusa porque yo creo que alcanzan a ver, o sea, se ve, ¿no? En la imagen como brillosita, suavecita. Es que hay veces que no necesitan ni tocarlo. Pero con ver algo, te puedes hasta dar cuenta que está padrísima. Y luego unas fresitas. Es, vean, es así con unos tirantitos. Está bien bonita. Entonces, este, mi mamá dijo, yo también la quiero. Y yo le dije, mira, a mí es que está padrísima. Y ya se la mostré ahí la modelo. La modelo trae con unos chules súper chiquitos. Pero bueno, está padrísima. Este con unos shorts de mezclilla, con una falda de mezclilla. Padrísima. Entonces ya van tres cosas. La cuarta cosa. ¡Ay, que veo esto! Miren qué bonito para el calor. A ver, ¿cómo se abre? Así. Luego trae como bolitas, como burbujas. Es que eso de estar con una mano. No, pues con una mano se debe de abrir. Está padrísimo el... Aquí está. Como lo comía. ¿Se acuerdan de lo comía? Bueno, está padrísimo. Ah, este es el color más bonito. Está... Ay, me encantó. Esto... De verdad que siempre está padrísimo traerlo. Porque cuando hace calor no hayas con qué... Este... Sí, con qué darte airecito rico. No, bueno. Y luego bien bonito rosa. Pues ustedes creen. Claro que por lo rosa me pudo encantar más. Pero pues las burbujas y todo son de esas cosas que tú... Ay, ¿para qué quieres eso? Claro que lo quiero porque a veces hace un montón de calor. Y ahí sacas de tu bolsa. Además no ocupa casi lugar. Y que dicen... Y esto para... Es que también este... Porque aquí de repente yo sí veo que se va la luz a vecinas o vecinas de la colonia en el grupo donde estoy. Entonces me encantó porque yo ya les mostré que tengo un abaniquito que me encanta. Pero ese tiene pilas. O sea, bueno. Se acaba la pila. Y aquí mi dedito me va a ayudar. Miren qué rico. Este no necesito pilas. Qué rico. Me encantó. Fíjense que este en el abón lo vi en 200 pesos. Y aquí en China... Y creo que es color beige. Y aquí en China en 100. 100 pesos. O sea, con lo que me compro allá. Aquí dos. Allá nada más uno. Mi mamá como que también le gustó. Ay, ¿a poco encargado? Le dije, mami, yo te digo, a ver, ¿qué más quieres? Y luego me ve a mí y le gusta lo mío. Le dije, te lo presto si quieres. O si luego quieres, pues te pido otro para ti. Pero está padrísimo. Miren, rosita con celeste. Y... Ay, pues sí, sí da. Parece un juguete. Pero un juguete que sí te... Incluso cuando, hasta cuando estás en un lugar que hay aire acondicionado, también sientes bien rico porque pues está todo fresco y te llega todo como el aire fresco. Ay, no sé. La verdad que a mí me gustó mucho el hecho de que no tenga pilas y que se puede usar en cualquier momento. Te cansas y pues ya, ¿no? Pero mientras, aquí le da, sí está padrísimo. Bueno, y la siguiente cosa es que hay un anillo que me gusta. No estoy segura si lo voy a comprar, pero porque nada más hay talla 4. El 4 es muy chiquito. Entonces, yo dije, no, bueno. Esto está padrísimo. Fíjense que yo tengo esto, pero no lo pude encontrar. Porque hace mucho, me acuerdo que yo, este, llegué a vender joyería de oro. ¿De dónde? De Lozano Garza de Monterrey. De joyería Regio Montana. Porque teníamos un negocio. Y yo ahí vendía varias cosillas. Y yo, me acuerdo en el paquete, me mandaron esto. Pero me volvía loca buscando, porque hace mucho de eso. Me volvía loca y nunca lo encontré. Entonces, aquí en Chimpos te encuentras todo. Entonces, yo ya tenía esto. Y se acuerdan que yo hace poquito compré también, era una mugrita como de 20 pesos. No sé, pero no estaba tan segura de la... Es que imagínense mandar pedir un anillo por internet y que no te quede. Que no estés bien segura. Pues aquí nada más le metes el anillo y todos tus anillos vas a saber de qué número es. No, bueno, en persona no necesitas esto. Te pones el anillo y pues ya sabes si te va a quedar, si te gusta o no, cómo lo sientes. Pero por internet, entonces, les digo, no estoy segura si lo vaya a comprar. Pero esto me gustó bastante para saber mi medida. Aquí, miren, para saber las medidas de los anillos. Y luego acá vienen también como los países. Aquí se alcanza a ver Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, bueno, a mí me encantó esto. Esto no costó tan caro. Y sí te puede servir un montón. Y ya por último, ya les doy esto, esto, esto. La bolsita. Esta bolsita me encantó porque, miren, se aplana. Me encanta que diga, I love you. Esta me gusta cuando, a mí me encanta estarme, ¿cómo les diré? Me voy a merendar y me pongo a hacerme, ¿se acuerdan de esos anillitos? Que te los pasas por los dedos o así, no sé. Me gusta llevarme chucherías cuando voy a merendar. Aunque sea aquí mismo en mi casa. Pero me gusta llevarme cosas que luego me entretienen y que me gusta estarme, este, pasando por los dedos. O el que va en la nariz, como, no sé cómo se llama ese. Pero me encanta estarme, este, chuleando. Y aquí me llevo eso. También puede caber esto para estar repasando. Estar repasando. Estar repasando. A veces nos metamos afuera, a veces estamos merendando en la sala, no sé. Me encanta, este, tener mis cosas ordenadas. Y luego estas son como cositas, vean, así como curiosas. Que estás apriete y apriete por el estrés. Vean los corazoncitos. Había otros colores más fuertes, pero esta me gustó porque dice, te amo. Me gustó que son dos corazones. Trae lavandita. Son así, se supone que son como para niñas. Pero pues no, no, nada más para niñas porque te puede servir para guardar así chucherías. Así bonitas. Obviamente que esto no es como para guardar tantas cosas. Pues vean, está chiquita. A ver, con la mano se dan cuenta. Está, pero está curiosa. Está curiosa. Saben que a mí me gusta meterlas como en suavitel. Uno que huele bien rico a bebito. La meto un ratito y luego ya la saco. No la enjuago, nada más que se seque. Y huele. Deja un olor tan rico meterlos en suavitel un ratito. Así las cosas nuevas como esto, ¿no? Que trae telita o esto que pues es, es este, que se puede impregnar. No voy a meter en suavitel el papel, ¿verdad? Si no, se me va a hacer horrible. Bueno, pues estas fueron mis compras. Miren lo que me mandaron en Shein. Esta fue mi última compra y es que hay tantas cosas tan bonitas ahí. Y luego todas rositas y curiosas. Y bueno, a mí cómo me gustaría hacerme esto pero en oro. Porque pues saben muy bien que esto, pues tienes que cuidarlo muy bien. Porque es fantasía, está muy barato. Lo único es no mojarlo para que pueda aguantar así bonito el más tiempo posible, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que pedí en Shein. Qué bueno que ya me llegó. Porque decía ahí que hasta la otra semana. Y yo, bueno, pues está bien lejos. Me tengo que aguantar. Pero no. Qué bueno que ya me llegó. Ya lo tengo aquí. Ya se los mostré. Entonces nos vemos en un siguiente video. Bye.